Hola y bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo un pudding de estas galletas rellenas de chocolate tan buenas y además hecho en el microondas para ahorrar tiempo y energía. Le voy a poner cuatro galletas, hacen un total de 110 gramos, medio litro de leche entera, 130 gramos de azúcar, 3 huevos tamaño grande y para el caramelo 5 cucharadas colmadas de azúcar, un chorrito de zumo de limón y 3 cucharadas de agua. Mirad, cualquier preparación que haríais en el horno convencional al baño maría podéis hacerla en el microondas, el único cuidado que tenéis que tener es no pasaros en los tiempos. Los moldes más indicados para el microondas son los de corona, los que llevan un hueco en el centro. Esto es porque las ondas electromagnéticas no inciden en el medio y así cualquier preparación se hace uniformemente. En cuanto al material podéis usar una silicona de calidad o el cristal que siempre da tan buenos resultados. Voy a empezar haciendo el caramelo. Pongo las 5 cucharadas de azúcar y las 3 de agua para humedecerlo. El caramelo en el microondas sin ningún tipo de líquido, zumo o agua no se puede hacer. Le voy a añadir unas gotitas de zumo de limón que va a ayudar a que no cristalice y ya en el microondas a 1000 vatios de potencia durante 7 minutos. Acabado el tiempo hay que observar si no estuviera aún de este tono un dorado ámbar habría que ponerlo de medio en medio minuto más hasta conseguirlo. Voy a bañar un poquito las paredes. Siempre es preferible con el microondas quedarse corto y como no todos funcionan igual, hay que ir observando y aumentar el tiempo si fuera necesario. Mientras se enfría, todos los ingredientes del pudin ya en un recipiente, los huevos, el azúcar, la leche y las galletas. Y solo queda mezclar con la batidora. Ahora, vierto sobre el caramelo que ya ha enfriado y lo pongo 7 minutos a 1000 vatios. Una vez finalizado este tiempo voy a dejar reposar dentro del microondas 2 minutos sin abrir la puerta. Ese tiempo de reposo es importante para romper la cocción que el pudin asiente y no se haga a borbotones. Así que transcurrido ese tiempo, esos 2 minutos vuelvo a ponerlo otros 7 a 1000 vatios. Acabada la cocción pincho para comprobar que haya cuajado y lo dejo enfriar 3 horas. Después de ese tiempo para desmoldarlo voy pasando un cuchillo por todo el contorno incluido la corona para despegarlo. Coloco el plato y lo volteo. Levanto el molde me quedo adornándolo y os lo enseño. Adornado con coco rallado y grajeas de chocolate no me digáis que no es una buena solución para tener un postre en un momento hecho en el microondas. Si os ha gustado ya sabéis dedito para arriba podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir toda mi cocina muchísimas gracias por estar aquí y que lo disfrutéis. ¡Gracias!